Buenas tardes, ya estamos conectados en la plataforma Zoom y en el Instagram de Academy Football. Estamos haciendo un en vivo conectado por la cantidad de gente que no puede ingresar a la sala. Afortunadamente estamos con muy buena audiencia, tenemos mucha gente interesada en todos los temas que hemos manejado durante esta semana en el Seminario Internacional Fundamentos del Entrenamiento Deportivo. Entonces, como es costumbre, todos los días voy a darle la bienvenida a todos los docentes que hacen parte de esta certificación internacional y de antemano y después lo presento. Agradecer a Frankie por habernos aceptado esta invitación y hablarnos del tema del día que es la formación del fútbol femenino. A los profesores les voy a contar algo antes de la exposición. Afortunadamente, a raíz del buen trabajo que venimos haciendo de la mano de ustedes, nos han contactado y tenemos la siguiente sorpresa para ustedes los profesores. Un segundo muevo acá. Nos acaban de otorgar un cupo al primer congreso mundial de ciencias de educación física, el deporte y recreación. Entonces, ese regalo que le dan a Academia Fútbol, obviamente el beneficiado va a ser uno de ustedes como asistentes a este seminario internacional. Entonces, es muy sencillo. El que quiera participar, que me imagino que son todos, requiere de realizar tres pasos. ¿Cuáles son los tres pasos? Seguirnos en la página Academia y Fútbol, en Instagram, arroba Academia y Fútbol. Van y buscan el enlace, ahí está el botoncito azul que está señalado por la flecha amarilla, le dan seguir. Y el segundo paso, como lo dice la diapositiva, señalado por la flecha verde, es ir a ese formato, a ese link que tenemos en la biografía, dirigenciarlo. Es un formulario muy sencillo. Su nombre, su correo electrónico y su WhatsApp. Para enviarnos el WhatsApp y podamos tener comunicación, recuerden agregar el código internacional, el código de su país, más el número donde lo podemos contactar. Eso es sencillito. Solamente esos dos pasos. Pero, ¿dónde está el tema? Como nos lo regalaron por usted participar del seminario internacional que venimos realizando hoy en el quinto día, el tercer paso es muy sencillo. Una de las fotos de los ponentes, donde está Frankie, María Carla, el profe Marco, el profe Javier, el profe Frank, o simplemente la foto de nuestro enlace en YouTube. Usted escoge cuál. Esa foto la va a subir hoy, nos va a taggear. ¿Qué es taggear? Que cuando sube la foto y sus comentarios pone participo del seminario internacional organizado por arroba Academia Fútbol. Y esa foto debe durar desde hoy viernes hasta el lunes. Y el lunes, en la clase número 6 de este seminario, en la ponencia número 6, diremos el ganador del sorteo. Va a ser un sorteo transparente, legal. Uno de ustedes dirá el número de la persona o del afortunado que participará de este Congreso Mundial. Le cuento, el Congreso dura cuatro días. Es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Plataforma Zoom. Y tiene unos espacios muy importantes de capacitación. Tiene diferentes temas y tiene gente de primer nivel, como lo venimos haciendo en este momento. Entonces, esperando que haya sido una buena sorpresa. Yo me alegré mucho cuando nos regalaron este cupo. Inmediatamente pensé en ustedes. Yo pude haberlo redireccionado de otra manera, pero creo que la fidelidad que han manejado con nosotros durante esa semana merece que sean ustedes los ganadores de este cupo. Ya tenemos los pasos, ya lo sabemos. Al final se los vuelvo a repetir. No siendo más, vamos a darle paso a nuestro invitado todo el día de hoy. Ya Frank puede compartir pantalla. Franky, ya puedes compartir tu pantalla. Sí, no hay problema. ¿Sí? ¿Me dices? Dale, dale, dale. Ok. Pues buenas, buenas tardes para todos. Espero todos se encuentren muy bien en sus casas, ahí resguardaditos o donde estén. Pues primero, me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Franky Oviedo. Es jugador de fútbol, profesional. A lo mejor algunos de ustedes no llegaron a verme jugar profesional porque debuté hace mucho rato ya, hace ratito, en el año 92 fue mi debut. Y estuve más de 16 años de carrera futbolística. Agradecerle a Sergio, a Sergio Restrepo, esta invitación. Yo creo que es algo muy bueno esto que se está haciendo. El poder, por medio de esta plataforma de Zoom, poder tener estos conversatorios o estas charlas o estas ponencias, como ustedes le quieran llamar. Todo enfocado pues a lo que es el fútbol. Ahorita estamos en una situación difícil y complicada por esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. Y pues el poder tener esta charla o este conversatorio pues es gratificante. Les cuento pues de que no estoy muy acostumbrado a tener estas charlas o estas ponencias. Lo mío es la cancha, lo mío es el olor a pasto, lo mío es trabajar en la parte técnica, en la parte táctica, el manejar el grupo en una cancha. Pero ya por esta pandemia que se ha suscitado, pues nos ha tocado cambiar muchas cosas y muchos de nosotros hemos tenido que ver las vertientes para poder seguir trabajando por medio de esta plataforma de Zoom. Entonces, eso es lo positivo de esta pandemia, ¿no? Que nos ha unido más de que hemos podido encontrarnos de nuevo a personas que hace mucho tiempo no sabíamos de ella, enfocadas o englobadas a lo que es el fútbol. Este maravilloso deporte pues de que nos ha dado muchísimas cosas y que nos sigue dando, no solamente, siempre digo yo, en la parte monetaria, ¿no? Sino también en la parte espiritual, en la parte personal. Te deja muchísimos amigos, te deja muchas cosas de aprendizaje que nosotros ahorita como formadores, como entrenadores, formadores que somos y no solo formadores sino transformadores porque para mí no es, o sea, es mucho más allá porque podemos formar a un jugador. Yo lo formo, yo lo llevo, yo le doy la disciplina a un jugador o a una jugadora la llevo por un camino. Pero, ¿qué pasa después cuando ya después de un año o de año y medio ya no está conmigo sino que cambia con otro entrenador? Y ese entrenador a lo mejor no maneja tu misma filosofía de pensamiento, de trabajo, ¿no? Digamos, ese jugador, ese entrenador, perdón, no es tan fuerte en la disciplina, pero lo que tú haces o que tú hiciste con ese jugador o esa jugadora la transforma y ya sigue ese mismo conducto o esa misma línea de disciplina para seguir el camino enfocado a lo que quiere hacer. Entonces, por eso te digo que somos formadores y transformadores de este medio. Ahora, hoy vamos o tenemos nuestro tema principal, es el fútbol femenil, sus consideraciones o sus diferencias con el fútbol varonil. Debo trabajarlas igual que los jóvenes o los hombres, debo manejar las mismas cargas, vamos a ver el tema de su ciclo hormonal, su menstruación, el embarazo, todo lo que conlleva a lo del fútbol femenil. Es importante tener esas consideraciones porque pues esas preguntas muchas veces te llegan a tu cabeza cuando te encuentras de lleno o sin tú comprender lo que es el fútbol femenil. Vamos a compartir aquí pantalla. Vamos apagando por favor los videos para que pueda ser más fluida la posibilidad. ¿Están viendo todo? ¿Todos lo ven? Sergio lo estás viendo, ¿cierto? Sí, sin problema. Está bien y el sonido está cool. Va. Entonces, como les dije, el tema principal de hoy es el fútbol femenil, sus consideraciones cuando se entrena a niñas o a mujeres, ¿no? Bueno, pues yo voy a resumir un poquito cómo llego yo, cómo llega Frankie Oviedo al fútbol femenil. Ahorita hablando con Sergio aparte, le dije que para yo llegar al fútbol femenil, indestructiblemente tiene que estar relacionado con mi familia. Porque si tengo dos, tengo tres hijos, dos hijos son mujeres. Pero si no hubiera tenido mujeres, creo que hubiera sido muy difícil y complicado que yo llegara al fútbol femenil o que yo comenzara ese camino del fútbol femenil por medio de mis hijas que juegan fútbol. Yo después de mi retiro, que es en el año 2008, pues me pongo a pensar y digo, ¿qué hago? Monto una academia de fútbol, monto mi escuela de fútbol y empiezo a entrenar con niños y con adolescentes. Y a la par, igual, comienzo mis estudios porque me tengo que preparar, porque no puedo ser un entrenador empírico, no más solamente quedarme con lo que yo aprendí como jugador. Pero también tengo que conocer bien el cuerpo humano, tengo que conocer la parte psicológica y todo eso llevarlo a cabo en los entrenamientos. Y en ese camino, pues por medio de mis hijas que juegan fútbol, que nacieron con ese don de jugar el fútbol y ese gusto, empiezo yo a entrenarlas porque me dicen, oye papá, pues entrenanos tú, ¿por qué no nos entrenan? Y me llega de rápido, de sopetón esa noticia, pero yo no estoy preparado. Vienen mis preguntas. Mis preguntas son, bueno, pero yo las tengo que entrenar igual que un niño, las tengo que tratar de igual manera que un niño, tengo que acercarme a ellas igual que un niño, las cargas de trabajo igual que un niño. Y a medida que voy empezando ese proceso con ellas, me doy cuenta que no es fácil y que me encuentro o comienzo a encontrarme ciertas puertas cerradas, como que la cultura en ese tiempo no estaba muy abierta al fútbol femenil, que los padres de familia no lo ven bien cuando una niña le pega un balón o cuando una niña forcejea y golpea y da carga disputando una pelota, que a lo mejor el padre de familia o la mamá piensa que ella al hacer este deporte va a perder mucha feminidad y ya no va a ser muy femenina, que se va a vestir de otra manera, que su comportamiento va a ser diferente. Entonces, todas esas barreras empiezo yo a encontrármelas y decido yo, digo, no, pues esta es una oportunidad para yo cambiar, para yo empezar a cambiarle la manera de pensar al padre de familia por medio de mi escuela y cómo lo hago en los entrenamientos, en el trato de Franky Oviedo hacia las niñas, porque es una línea muy delgada o muy delicada del trato que tú tienes con las mujeres o con las adolescentes. La manera como tú le pones el brazo en el hombro, la manera como tú le hablas, la manera como tú la llevas a los trabajos o a los ejercicios, es una línea muy delicada donde siempre tiene que estar la palabra clave, que es el respeto. Y eso, pues yo siempre lo tuve muy claro y lo manejé, y el fútbol empezó a crecer. Estamos hablando de hace más o menos unos 12 años en Colombia y yo fui de los primeros, pues creo yo, que empecé con escuela de fútbol. Al principio no tenía con quién jugar, no había equipos femeninos. A medida que fueron pasando los meses, ese fútbol femenino fue creciendo mucho más y se empezó a ver el fútbol femenil de otra manera. Y empezamos nosotros a ver que había talento, que había muchísimo talento, pero que las niñas no llegaban a muy temprana edad al fútbol femenil, no te llegaban a los 8, 9 o 10 años, sino que te llegaban a practicar a los 14, 15, 16, con muchas falencias en la parte técnica, no lo digamos tácticamente, pero en la parte técnica o coordinativa te llegaban con muchas falencias. Pero tú empezaste, o yo empecé a que ese fútbol femenil fuera creciendo poco a poco, poco a poco, y así me fui mejorando mi capacidad intelectual de cómo prepararlas, de saberlas entender, que son diferentes. Un ejemplo, y siempre lo digo, si tú mandas a los niños a tomar agua, o a jóvenes en un equipo cualquiera a tomar agua, ellos van, toman agua y te regresan y ya. Y es poco lo que dialogan entre ellos, pero si tú mandas a unas niñas o a unas mujeres a tomar agua, pues toman agua, se conversan un poco de su vida, de su entorno, qué pasa en su casa, qué pasa en su familia, cómo o qué van a hacer más tarde. O sea, las mujeres socializan mucho más y eso lo tienes que tener tú muy claro y tienes que enfocarte en eso y respetarlo y saberlo llevar, tener muy buena comunicación con ellas. Entonces, ahí empezó mi historia en el fútbol femenil hasta el día de hoy, donde ya llevo un camino recorrido que no ha sido fácil, que ha sido duro como entrenador y que en el fútbol femenil y varonil lo he sabido llevar a la par en una balanza estable, donde me he sabido mover en esos campos y he sabido manejarlo muy bien y comprenderlo muy bien lo que es el fútbol femenil. Ahora, vamos, ahí estás viendo Sergio, ¿cierto? Sí, estamos bien. Ok, perfecto. Este es como para lo que hablaba al principio, digamos las personas o los que no saben quién es Frankie Oviedo o de dónde viene Frankie Oviedo o dónde jugó, cuál es su trayectoria, sea mucha, sea poca, pero es la trayectoria mía de la cual me siento orgulloso y que no ha sido fácil. En el lado izquierdo está mi profesión, que soy un entrenador de fútbol, formador, transformador, donde mis títulos los hice en la AFA, en Argentina, y aquí en el México, en el Endit. Mi experiencia como entrenador en Cholos, he tenido la fortuna de manejar todas las categorías desde tercera división, jóvenes o chavos de 16, 18 años. He podido participar en Cholos en torneos muy importantes como lo fue Futuros Campeones en Sudáfrica, donde quedé subcampeón, torneo Manchester City con la categoría sub-15 subcampeona. He manejado sub-20 y en ese trayecto, pues se me presentó la oportunidad de poder dirigir el fútbol profesional, el sueño que todos nosotros tenemos. Ese es como el máximo tope y a mí me llegó esa oportunidad, a lo mejor no en un momento propio, pero como de té interino y la cual fue como el éxtasis. Para mí fue como hacer el gol, llegar a la meta. Ahorita es lograr mantenerse. Pude dirigir al equipo tres partidos como director técnico profesional y también puedo decir que inicié las fuerzas básicas femeninas acá en Tijuana. Aquí cuando yo llegué no había nada en las fuerzas básicas femeninas, absolutamente nada. e inicié yo ese proceso de todos mis años atrás de entrenar mujeres. Inicié ese proceso yo de las básicas en la categoría 15, 17 y 20 y ahorita todos los equipos de la Liga MX es una obligación que tengan categorías básicas y la mayoría tiene, pero nosotros ya teníamos ese proceso adelantado, entonces lo pudimos asimilar mucho más fácil. También estuve en el Club Dorado de Culiacán, donde dirigió Maradona hace como un año y estuve en un torneo en Canadá donde quedamos campeones y mi experiencia como jugador pues debuté en el año 92 hasta el 2002 en América, he pasado acá en el fútbol mexicano en los clubes América de México, en Pachuca, en Puebla, en Necaza y mi palmarés pues que gracias a Dios he podido quedar campeón varias veces en el fútbol colombiano y en el fútbol mexicano. Eso es como una introducción de quién es Frankie Oviedo. Vamos a la siguiente diapositiva. Fútbol femenino, ¿qué es lo que nos compete hoy? Fútbol femenino, el primer partido del fútbol femenino fue en 1895, hace muchísimo tiempo y un siglo pasadito después tuvimos nosotros el primer mundial de fútbol que fue en el año 1991. donde se realizó este mundial en China pero no fue un mundial normal, no fue un mundial esperado sino fue un mundial donde donde digamos era a las expectativas del saber qué iba a pasar con el fútbol femenino. Si tenía acogida este mundial pues para adelante se le daba más trascendencia a ese fútbol. Entonces era como un mundial experimental, le podemos decir así. y este mundial quedó campeón Estados Unidos, jugó la final con Suecia, lo ganó y ese fue el primer mundial y después de ese mundial pues se han jugado ocho mundiales más a la fecha donde Estados Unidos es el país más laureado o más ganado. Entonces podemos preguntarnos por qué Estados Unidos es el país más laureado o más campeón. ¿Qué pasa en Estados Unidos con el fútbol femenil? ¿Por qué salen tan buenas jugadoras desde todas las categorías? Yo me llevo a mi mente y me digo es que Estados Unidos puede ser como Brasil o como Argentina en hombres, ¿no? O al mismo Colombia que nosotros desde que tenemos uso de razón siempre buscamos pegarle a una pelota o el primer deporte que un porcentaje alto que buscamos es el fútbol. Entonces en Estados Unidos pasa lo mismo. Nosotros aquí donde es mi casa que es su casa Tijuana en México vivimos cerca muy pegados a la frontera con Estados Unidos y tenemos la fortuna de poder pasar al otro lado nos demoramos muy poco y poder hacer partidos amistosos con Estados Unidos con las universidades con las escuelas con los colegios con los clubes y nos damos cuenta de que el fútbol femenino es un deporte muy arraigado desde muy temprana edad entonces el padre de familia ¿qué hace? cuando está la niña tiene 5, 6, 7, 8 años no lo ve mal su cultura es muy amplia su visión es muy amplia ¿y qué hace? la lleva a practicar el fútbol femenil a la niña desde muy temprana edad estamos diciendo 5, 6, 7 años practican el fútbol desde allá desde esa temprana edad y entonces ya van muy enfocados hacia el camino del fútbol femenil igualmente allá en Estados Unidos hay una ley donde todas las universidades tienen que tener un plan para practicar deporte de las mujeres y enfocado en el fútbol femenil entonces es una potencia en el fútbol femenil cuando vamos a disputar nosotros esos partidos amistosos y vamos a donde se realiza vemos torneos de 600 equipos eso es demasiado 700 equipos de solo fútbol femenil con muy buena capacidad con muy buen talento de todas las edades entonces por eso es que el fútbol femenil es potencia inclusive por encima del fútbol varonil porque la selección femenina ha ganado 4 mundiales y tenemos la MLS que es el fútbol varonil no ha ganado un mundial tiene muchos grandes exponentes pero no ha tenido ese 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 estirón que todo mundo quiere y por eso lleva a esos jugadores a la liga MLS pero el fútbol femenino está muy bien posicionado y es la potencia por esa cultura que tienen a muy temprana edad según estudios de la FIFA más de 40 millones practican el fútbol femenil y estoy casi seguro que un porcentaje muy alto más de un 50% tiene que ver con el fútbol en Estados Unidos ¿no? siguiente diapositiva lo damos como un hecho como un hecho que las adolescentes reportan más obstáculos para participar en el deporte que los niños como por ejemplo el tiempo el dinero recursos tabut y sobre todo la cultura y preocupación por la seguridad eso es como un hecho entonces es lo que lo que venimos muchas veces tú y en Colombia pasa no llevas a practicar a la niña o al adolescente pues por diferentes cosas en una escuela te cobran dinero y no tienes como pagar una mensualidad no tienes los recursos o a lo mejor el papá o la mamá lo ven mal de que la niña pueda practicar ese deporte lo ve como que va a perder su feminidad lo que yo decía no le gusta quiere enfocarla hacia otro hacia otro deporte la cultura o la preocupación por la seguridad que tiene que ver mucho el trato ¿cómo trata el entrenador a la jugadora? si de pronto se va a pasar si de pronto sus gritos son muy fuertes y la niña se va a sentir muy mal se va a sentir menospreciada entonces ese es el hecho de las razones porque muchos padres de familia no llevan a temprana edad a practicar el deporte a las niñas ¿por qué se deben tomar en cuenta todos estos? porque el fútbol es el deporte con mayor crecimiento entre las mujeres a nivel mundial es lo que acabé de decir en la diapositiva pasada más de 40 48 millones no lo practican entrenadores que solo habían trabajado con niños o hombres ahora se encuentran trabajando con niños o mujeres lo que a mí me pasó entonces tú tienes que estar preparado porque tú no sabes cuándo te va a llegar la oportunidad alguien le dice oye ¿sabes qué? fulanito sutanito Sergio Frankie tienes que tomar esta oportunidad aquí está este grupo y tienes que trabajarlo tienes que dirigirlo tienes que entrenarlo tienes que orientarlo y tú tienes que estar preparado para poder tomar esa oportunidad ¿no? y la mejor manera de prepararte es tienes que abrir tu mente y empezar a investigar y empezar a que te lleven los caminos por esa vertiente del fútbol femenil y te surgen muchas preguntas respecto a las diferencias ¿debo tratar diferente a las niñas? lo que hablé ¿entrenan y juegan diferente las niñas y los niños? crecen diferente los niños y las niñas entonces es lo que lo que a mí me pasó ¿cómo las voy a entrenar? las entreno igual que los niños con las mismas cargas les hablo igual crecen diferente los niños a las niñas ya saben que más adelantito lo vamos a ver de la edad cronológica y de la edad biológica ¿no? que las niñas maduran mucho más rápido que los niños en esa cuestión existen técnicas o habilidades que las niñas y mujeres realizan diferente las niñas o mujeres se motivan diferente a los hombres todas esas preguntas son las preguntas que a mí se me venían a la cabeza y que a lo mejor a muchos de ustedes se les pueden ir a la cabeza más adelante puede ser ahorita que entrenan mujeres o más adelante que les llegue la oportunidad ¿no? ahora todas estas diferencias o consideraciones van enfocadas a los cuatro pilares del fútbol ¿no? que eso es importante el tenerlo el saberlo ¿cuáles son esos pilares? pues son la parte física donde ahí vamos a encontrar muchas muchas diferencias en esa parte ¿no? la parte técnica donde también vamos a encontrar ciertas diferencias pero bueno en la parte física encuentra diferencias por su crecimiento en la parte técnica porque no llegan a buena edad o a temprana edad las niñas a practicar el fútbol en la parte táctica igualmente y en la parte psicológica vas a encontrar esas diferencias también mucho más ahondadas para mí en la parte física ¿no? poco más o poco menos en la parte técnica y táctica y igualmente en la parte psicológica un poco menos ¿no? pero esos son los cuatro pilares que tú tienes que estar siempre enfocado y mirando hacia lo que viene hacia adelante ahora en lo físico fútbol base de 6 a 12 años donde yo empecé y donde comencé yo a entrenar niñas las diferencias físicas son mínimas se pueden atribuir a características individuales que a diferencia de géneros ahí es donde llegan en esa parte física cuando te llegan a temprana edad a practicar el deporte las psicológicas no son marcadas como lo podrían ser a partir de la pubertad que lo vamos a ver más abajo niñas y niños juegan por las mismas razones ¿cuáles son las mismas razones? la diversión pertenecer a un grupo divertirse pasarla bien tener un rato de sana espontaneidad en esta parte es muy importante nosotros como entrenadores saber identificar muy bien eso porque a lo que voy es que ¿qué es más importante para mí? ¿el ganar un campeonato? ¿el ganar un torneo? o el poder formar y el poder ir poco a poco llevando al crecimiento integral de la jugadora entonces muchos entrenadores anteponen y papás también anteponen primero el ganar el que jueguen como sea y la manera como sea justificando el medio para lograr el fin y entonces ahí tenemos que hacernos nuestra pregunta ¿qué estamos haciendo bien? si estamos haciendo verdaderamente bien nuestra formación sobre estas niñas las técnicas biotácticas podemos decir que no existe evidencia donde se realiza diferente o mejor es una capacidad ya de entendimiento pero en este fútbol base tú simplemente acomodas en unas posiciones y ya no empiezas a meterles fundamentos tácticos de transiciones de desdoblamiento nada de eso solamente los niños se divierten y nada lo que quieren es jugar y pertenecer a un grupo de trabajo y ya eso es lo que tenemos que tener claro para mí en estas edades ahora esto es mi opinión personal que no soy el dueño de la verdad y que simplemente es lo que yo traslado a lo que yo he podido vivir como experiencia en todo este tiempo que he tenido esta carrera hermosa y linda como modelo de entrenador de fútbol adolescencia puerta diferencia física entre niños y niñas entonces aquí es lo que hablamos de la edad biológica versus la edad cronológica pues ya sabemos que este la edad biológica es de los años meses semanas días este cumplidos hasta la fecha ¿no? y la edad cronológica es la edad de esa de los procesos de maduración ¿ok? entonces crecimiento aumento de peso y maduración sexual las niñas a partir de los 10-11 años de 7 a 14 llegando a su a su maduración sexual a los 12 años y los niños a partir de 12 años de 9 a 17 llegando a su maduración sexual a los 14 años ahí está en rojo más o menos cerca de lo que estoy diciendo si llevamos todo esto al contexto futbolístico podemos decir que los varones serán mucho más fuertes y más lejos y llegará a la pelota mucho más lejos que la mujer ¿no? y correrá más rápido ya sabemos que el hombre pues es mucho más rápido es mucho más fuerte tiene mejor resistencia la mujer tiene mucha más flexibilidad entonces ahí si lo llevamos al contexto futbolístico vemos el fútbol masculino mucho más rápido más potente más veloz una toma de decisiones más rápida el fútbol femenino es mucho más pausado más tranquilo hay menos esos cambios de ritmo esa velocidad de 30 o de 20 metros esos cambios de explosividad es diferente porque la 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 fisiología del hombre es muy diferente al de la mujer y si lo llevamos al contexto futbolístico ahí tiene esas diferencias en esta etapa son las etapas más sensibles ¿qué significa esto? y para mí es donde tenemos que colocarle mucho más atención y cuidado cuando estamos trabajando el fútbol femenil en esta etapa tenemos que colocarle mucho más énfasis a los trabajos de coordinación mucho más énfasis al trabajo técnico buscar esos esos trabajos técnicos que sean orientados este hacia la recepción y el pase a los controles desorientados a poderle pegar bien con la pierna izquierda con la pierna derecha buscar trazos cortos de lo fácil a lo difícil que se familiarice la mujer con esos trabajos para que pueda perfeccionar su parte técnica y así más adelante pueda mejorar su parte táctica ahora es lo que acabo de decir las diferencias físicas las mujeres tienen peso estatura y masa corporal menor que los hombres entonces por eso esos trazos de un hombre un cambio de frente de 60 metros de 50 metros aunque hay mujeres que la verdad hacen los cambios iguales y hasta mejor que el hombre pero son muy muy contados ¿no? los hombres tienen más grasa corporal las mujeres que el hombre el hombre tiene más resistencia aeróbica velocidad fuerza y potencia y es lo que acabo de decir las mujeres tienen más flexibilidad que los hombres ahora la menstruación y el embarazo pues es solo presente en las mujeres y las mujeres tienen más riesgo de sufrir de la triada del atleta esta lesión de la triada del atleta es una lesión que solo se produce en las mujeres porque es una es una lesión que tiene que ver tres componentes el primero no hay una buena alimentación de la mujer pierde peso no ingiere las suficientes calorías carbohidratos energía por muchas situaciones y esto altera con los entrenamientos estamos hablando de entrenamientos de alto nivel de élite entrenamientos intensos entonces esto si la jugadora no está comiendo bien no está ingiriendo la suficiente energía esto afecta su ciclo menstrual entonces ya el ciclo menstrual le cambia y ya los días que ella menstruaba ya no le van a llegar y entonces se empieza a alterar ese ciclo menstrual y a esto se le conoce como la menorrea en esta alteración de este ciclo menstrual y es la segunda y pasamos a la tercera por la insuficiencia de calcio y de todo lo que he dicho a continuación entonces ya los huesos se vuelven débiles y se viene o presenta casos de osteoporosis y ahí es donde viene la lesión la lesión lleva a la ruptura del ligamento cruzado anterior a la ruptura del ligamento lateral anterior y al menisco entonces hay que estar muy muy pendiente de esta situación y aquí lo importante de la comunicación y que la jugadora pues muchas veces por el perder el peso rápido o el querer perder peso rápido eso conlleva situaciones que a largo plazo no digamos a largo a corto plazo van a tener problemas en el entrenamiento y lesiones pasamos a la siguiente diapositiva donde vamos a tocar el tema de la menstruación que esto es algo supremamente muy importante entonces nosotros como entrenadores tenemos que estar este a ver antes de empezar una una planificación nosotros como entrenadores de un día a día o de un microciclo que es una semana o de un mesociclo que es el mes o la temporada nosotros como entrenadores tenemos que estar totalmente enterados del ciclo hormonal o del ciclo menstrual de cada jugadora de nuestro equipo en común acuerdo con nuestro cuerpo técnico de una manera privada tenemos que conocer bien 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 el ciclo menstrual de cada jugadora porque esto nos va a llevar a prevenir lesiones a futuro nos va a llevar a hacer entrenamientos mucho más rápidos más intensos entrenamientos mucho más controlados vemos que la menstruación en el fútbol tiene lesiones en la menstruación hay mayor la actitud de la rodilla desde la función biomecánica y muscular o sea la actitud ya no hay esa tensión del músculo cuando la mujer está en su periodo menstrual o en su ciclo menstrual y en la biomecánica o neuromuscular que significa cuando la mujer gira cuando salta cuando hace un movimiento cuando hace una flexión de rodilla digamos que le cuesta mucho más hacer ese movimiento en esa fase de la fase menstrual le cuesta hacer ese movimiento es mucho más torpe hacerlo y ahí es donde se produce esas lesiones entonces por eso tenemos que estar muy atentos en esa fase de la jugadora para evitar al máximo hacer ese tipo de trabajos la la menstruación la podemos dividir en tres en tres fases que es la fase folicular esta fase folicular es de 1 a 14 días ¿no? y en esta fase la mujer este toma mejor mucho mejor los carbohidratos y el glucógeno lo lo toma más o lo asimila mucho mejor y más rápido que las grasas o sea ahí podemos en esa fase en esa fase folicular hacer más fuerza y hacer entrenamientos mucho más intensos ahora a lo mejor hay algunos que no no lo llevan a la parte del entrenamiento llevemos a la parte del entrenamiento en esa fase de 1 a 14 días ¿qué hago? entonces bueno vamos a hacer en esta fase ¿qué día? un día martes vamos a hacer un espacio de 10 por 10 un cuadrado de 10 por 10 o de 15 por 15 y vamos a hacer un 2 contra 2 o un 3 contra 3 ¿no? inclusive puedes hacer un 1 contra 1 ¿qué tanto de tiempo? entonces lo haces muy intenso que sea muy intenso y corto el tiempo ¿no? entonces lo haces a un minuto y medio o a dos minutos no más de ahí en un 2 contra 2 un 3 contra 3 en esa fase y ahí no vas a tener problema de poder trabajarlo y que el trabajo que tú estás haciendo salga a la perfección y lo hagas muy bien pasamos a la fase ovulatoria que es de 14 a 28 días ahí las mujeres tienden a reducir un poco el apetito y hay mayor riesgo de lesión por empeoramiento de la técnica y menor control en acciones deportivas es lo que dije anteriormente entonces en esta fase tienes que estar muy atento y tratar de evitar de hacer flexiones de rodilla esos saltos esos giros tratar de no hacerlos en esta fase sino que hacer este trabajo de prevención más que todo y en la fase lútea o final del periodo aumento de apetito ahí puede ser varía en una un cambio de humor irritabilidad y aquí puedes enfocar los entrenamientos de fuerza y cardiovascular extensivo menor trabajo de alta intensidad o sea mejorar el trabajo aeróbico si lo llevamos a la cancha en esta fase lo que podemos hacer es ya ampliamos en en el espacio entonces hacemos un doble área y podemos hacer un 7 contra 7 un 8 contra 8 con diferentes variantes y para para mejorar el trabajo cardiovascular y que sea más aeróbico podemos hacer tiempo de 6 a 8 minutos y ahí vas a trabajar muy bien en esa fase entonces como entrenador ¿qué puedes hacer? puedes antes de iniciar tu temporada o tu pretemporada puedes hacer 3 grupos homogéneos y esos grupos los vas según su ciclo hormonal y su ciclo menstrual los vas acomodando en esa fase la fase follicular la fase ovulatoria y la fase de la lútea y ahí vas a tratar al máximo de prevenir lesiones ahora estamos en un fútbol de contacto donde si se lesiona va a pasar pero vas a vas a bajar mucho más ese riesgo y vas a poder controlar mucho mejor al equipo ¿no? un ejemplo en la fase ovulatoria donde hay mayor riesgo de lesión ¿qué puedes hacer tú? tú puedes hacer trabajos tácticos ¿no? antes de un partido o dos días de acción antes de un partido táctica fija pelota parada donde ellas no van a tener mucho mucho movimiento y van a tener mejor este atención cognitiva y no van a hacer desplazamientos bruscos y ahí puedes trabajar muy bien en esa fase ¿no? ahora preguntas que te puedes hacer ¿pueden jugar las mujeres durante su periodo menstrual? no hay ningún problema pueden hacerlo ¿puede la menstruación afectar negativamente su rendimiento? entonces los estudios dicen que el 80% reportan el mismo o mejor rendimiento durante la menstruación clave será entrenador y jugador a la confianza y comunicación ¿no? hay mujeres que a lo mejor el ciclo menstrual o el periodo menstrual no les da tan fuerte y pueden hacer un entrenamiento o pueden disputar un partido sin problema hay otras que no que verdaderamente les da muy duro yo tengo mi hija mi hija Valentina Oviedo es jugadora profesional tiene 17 años juega aquí en Cholos y es seleccionada colombiana y cuando la niña le llega a su ciclo hormonal pues si le da fuerte le da muy duro le duelen los huesos le duelen las rodillas entonces yo como entrenador cuando una jugadora está así y viene un partido muy importante pues por muy importante que sea el partido pero si ella no está en últimas condiciones pues la tengo que dejar afuera pero tiene que tener esa comunicación y la jugadora también es tener ese profesionalismo de saber que por muchas ganas que tenga que por muchos deseos que tenga no está por encima de la parte física y del desempeño físico y eso a la final va a traer consecuencias no solamente deportivas sino para ella misma porque lo importante es la salud de la jugadora ¿no? ¿el entrenamiento puede alterar el ciclo menstrual? claro que sí lo puede alterar ya lo vimos ahorita atrás en la lesión creada del atleta ¿no? sí lo puede alterar siempre y cuando la jugadora no esté alimentándose bien o no tenga los cuidados que tiene que tener en un entrenamiento élite y no tiene que estar cuidándose de la manera que se cuida ¿no? ¿es recomendable manipular el ciclo menstrual de acuerdo a calendario de entrenamiento? para mí no no es recomendable hacerlo y los estudios lo dicen porque eso te puede traer muchísimos inconvenientes a futuro puede ser en una semana puede ser en un mes puede ser en dos meses ya el ciclo hormonal le va a cambiar ya los días que menstruaba ya no van a ser los mismos y eso puede a futuro traer inconvenientes en su parte física o lesiones entonces por muy importante que sea el partido es más importante la salud de la jugadora ¿ok? embarazo en el fútbol aquí tenemos dos fotos Alex Morgan es una jugadora estadounidense muy famosa ella acaba aquí tenemos fotos de su embarazo que estaba entrenando ella acaba de dar a luz hace como 15 días 20 días y tenemos a la otra jugadora aquí Le Rose ellas entrenaban sin ningún problema teniendo 4 3 4 meses podían entrenar sin inconveniente lógicamente nada de entrenamiento de choque ni de disputa pero si podían hacer ejercicios sin ningún problema o obvio con la autorización del médico para llevar de la mano muy bien este entrenamiento y esto no tenga problemas a rasgos entonces ¿puede el fútbol afectar la fertilidad de las mujeres? antes al contrario entre más deporte hagas entre más practiques sin importar si sea fútbol o no eso aumenta tu deseo sexual y tu fertilidad ¿pueden jugar las mujeres al fútbol durante su embarazo? es lo que acabo de decir durante su embarazo ya fútbol fútbol en sí no pueden no pueden tener ese contacto porque obviamente pues eso va a perjudicar la salud de su bebé y la salud de la mamá ahora pueden jugar al fútbol las jugadoras durante su lactancia lo que acaba de pasar con Morgan durante su lactancia pueden hacerlo lo único y que he investigado es que ¿qué pueden hacer ellos o las mujeres cuando acaban de entrenar y van a darle pecho al bebé? pues el sabor va a ser diferente ¿por qué? porque ellas después del entrenamiento han tenido mucho ácido láctico y ese ácido láctico le cambia el sabor a la leche entonces algo muy práctico muy sencillo es mejor sacar la leche láctea antes de entrenar en el tetero donde sea y luego después del entrenamiento la llevas y no hay ningún incómodo pasamos a la siguiente diapositiva en la parte técnica entonces las deficiencias técnicas no existen deficiencias técnicas lo que resalta en esta parte es una deficiencia técnica en el juego femenil entonces vamos atrás al inicio lo que pasa aquí es que llegan las niñas o las mujeres te llegan tarde o no te llegan a temprana edad a esa fase donde esa fase es muy sensible donde tú las puedes trabajar mucho mejor entonces inclusive en el caso profesional y he visto te llegan jugadoras al nivel profesional que ni siquiera han pasado por fuerzas básicas que simplemente juegan en su pueblo o en su ciudad partidos X y las ve alguien y dice oye juegan muy bien pues vente a trabajar y van a trabajar al equipo profesional y no saben coordinar no saben pegarle bueno digamos pegarle sí pero no saben una recesión orientada todavía no tienen los conceptos definidos defensivamente ofensivamente ni digamos tácticamente entonces eso es porque te llega no te llegan a la edad que te llega un niño de 5, 6, 7, 8 años que te llega a esa temprana edad para tener en esa técnica el cabeceo hay niñas que les cuesta o mujeres que les da miedo el golpeo con la cabeza que no saben elevar bien su cuerpo colocar los brazos arriba y este cabecear el amague todas estas cuestiones de amague y dribbling eso ya vienen esas jugadoras con eso esas jugadoras ya lo traen y lo que hacen es buscar es perfeccionarlas a medida del entrenamiento en lo táctico las deficiencias tácticas en el juego femenil si se compara al varonil aunque no es buena las comparaciones pero vamos a compararlos con el varonil la velocidad de juego velocidad de toma de decisión es lo que dijimos atrás por las diferencias físicas es mucho más rápido el hombre es mucho más potente es mucho más fuerte entonces esas diferencias se ven en la parte táctica a diferencia mujer y de hombre así como la toma de decisiones conocimiento y manejo de los conceptos tácticos básicos defensivos el orientar el perfilar el anticipar una cobertura entonces eso esos conocimientos cuando llega llega la niña o la mujer tarde todavía no los trae y es difícil pues empezar a enseñárselos pero a medida que va pasando entreno y entreno tienes que buscar que los vaya conociendo para que mejoren esa parte táctica reproducción de la presión juego de transiciones rápidas flexibilidad táctica en el hombre vemos que te juega de central que te juega de lateral que te juega de volante de contención en la mujer no tiene tanta flexibilidad a lo mejor te maneja dos posiciones la mayoría siempre te maneja una entonces una delantera 9-9 no la puedes tirar por fuera a lo mejor hacer un 4-3-3 o en un 4-4-2 no la puedes tirar de volante por fuera por derecha porque no te conoce esos movimientos ahí es donde viene la parte tuya y la parte formativa donde tienes que buscar entre más posiciones conozca ella va a ser mucho mejor y va a ser más fructífero para el equipo el uso del cuerpo para la protección del balón el que proteja muy bien el balón el que sepa meter muy bien su cuerpo las manos para que no lo pierda cambios de juego de forma eficiente y rápida así como limpiar área jugadas a balón parado bien trabajada limpiar área es cuando el balón viene hacia atrás y tienes que salir del área para dejar en fuera de lugar al rival ahora recomendaciones a trabajar y mejorar día a día como entrenador incluir estas son estas son recomendaciones que yo se las dejo ahí para que ustedes las tomen algunas no todas algunas y pueden anexar otras otras recomendaciones o otras maneras que ustedes puedan incluir ahí para mí es incluir teoría y secciones prácticas dirigidas a mejorar el conocimiento táctico y video eso es fundamental el video no solamente de los partidos sino los entrenamientos si tú tienes la la capacidad de poder filmar este los videos con video los entrenamientos lo puedes hacer sin ningún problema ¿entiendes? entonces eso es bueno que la jugadora vea ¿por qué? porque es que el video no miente entonces en un partido no mira este gol no lo hicieron porque no cerraste a tiempo porque te equivocaste en la salida porque estábamos saliendo del lado derecho con la lateral por derecha y la lateral por izquierda tenía que cerrarse y esperar atrás porque las dos laterales se fueron al mismo tiempo porque una central no hizo la cobertura porque una contención no se metió en la línea de defensa central entonces por medio del video el video no miente ahí te das cuenta absolutamente de los errores y también de las virtudes entonces eso tiene que ser un plan diario no diario pero si de una semana puedes meter tres, cuatro sesiones de video son muy importantes porque eso va a ayudar a que la jugadora mejore en esos sentidos progresión adecuada para el entrenamiento táctico entonces vas de lo individual llamas a parte le dices mira yo quiero que mejores en estos anticipos en la orientación en la parte ofensiva pasadas por la espalda y luego ya que haces en la parte individual pasala por parejas entonces te traes a la lateral por derecha y a la volante por derecha o a la contención y a la central o a las dos centrales y empiezas a trabajar de una manera táctica con ellas dos luego lo puedes hacer por líneas trabajas la línea de cuatro trabajas la línea volantes trabajas la línea ofensiva y eso da mejor para mí y me ha dado mejor resultado y ya lo llevas y lo visualizas ya en un partido que te va dando mejores resultados ¿no? Clara y precisa filosofía de juego entonces ahí ¿qué hago yo con la pelota? cuando tengo la pelota ¿qué hago? ¿cómo son mis movimientos de cada uno individual desde el portero hasta mis delanteros ¿qué hago con la pelota? ahora ¿qué hago también cuando no tengo la pelota? ¿cómo me acomodo? ¿cómo la recupero? ¿cómo me quito? ¿a qué zona quito la pelota? ¿voy y presiono arriba? ¿o voy y me tiro o me tiro unos metros atrás y me quedo en zona 2 o me repliego mucho más atrás a zona 1 entonces eso tiene que ser muy claro y conceptos de menos a más sin saturar de más a la jugadora definir claramente las funciones y responsabilidades específicas para cada posición eso es obvio y claro tú como lateral tú como central tú como volante tú como volante interior o como delantero ¿qué tienes que hacer ofensivamente con balón sin balón? eso es claro que tengan ellos esos conceptos para que así se puedan desenvolver mucho mejor en el partido y también en el entrenamiento atención a los pequeños detalles eso también es importante tenerlos ahí en cuenta en la parte psicológica estamos hablando de los cuatro pilares ya vimos la parte física ya vimos también la parte técnica y la parte táctica ahorita nos vamos a meter en la parte psicológica que es muy importante nosotros acá en Cholos pues en fuerzas básicas tenemos la ayuda o el acompañamiento de un entrenador mental que eso es clave pues para que nos pueda ayudar y encarrilar mejor o mucho mejor a las jugadoras o al equipo en este aspecto ¿no? porque pues sí debemos nosotros conocer ciertas cosas importantes de la parte psicológica o de la parte física también que tenemos un preparador físico entonces en esta en esta parte de la psicología tenemos características sociales algunas características sociales de nuestro entorno social que son la comunicación la comprensión el interactuar los gustos los intereses y las conductas y del lado derecho tenemos las características psicológicas ya netamente psicológicas de cada jugadora ¿no? que son la motivación que te motiva a ti la concentración la confianza la autoestima el carácter y el estrés si llevamos esto ya sabemos que la psicología aplicada al deporte es la ciencia que se ocupa de todos los aspectos psíquicos toda la actividad física ¿no? como las emociones los pensamientos la voluntad e inteligencia ahora aquí hay un renglón muy importante que lo he colocado que dice a diferencia de los hombres las mujeres tienden a a lo mejor pues esto pudiera ser que no llevar aquí el renglón de los hombres para no como no no ponernos a comparar ¿no? pero pues yo lo dejé lo coloqué porque no se me hace malo o no se me hace mal que lleve ahí a los hombres porque pues de todas maneras siempre va a estar ahí así no lo quiera uno o no el fútbol femenil el fútbol varonil las diferencias o o o las comparaciones ¿no? entonces a diferencia de los hombres las mujeres tienden a interactuar de manera más cooperativa y más y menos egocéntrica o sea lo que les decía son mucho más comunicativas son más afectuosas se reúnen más hablan más socializan más estoy hablando a rasgos generales no todas ¿no? pero tienden a hacer eso mucho más mucho más cercanas digamos las mujeres son más comunicativas no les gusta que les grite son más sensibles entonces es muy importante la manera como tú le das unas órdenes no las exivas es importante moderar el tono de voz no quiere decir que tampoco le tengas que hablar de una manera muy delicada pero sí cuando se tenga que hablar fuerte hablarle de una manera fuerte pero con buena educación que todas las jugadoras titulares o cambios sean tratadas de manera equitativa por él o la entrenadora o sea que todas sean tratadas de la misma manera y es difícil separar lo que sucede dentro y fuera del campo vamos a la siguiente diapositiva que son recomendaciones que Frankie Oviedo les da a todos los que están aquí que son como promover la diversión la creatividad y la habilidad de resolución de problemas en el entrenamiento o sea hay que tener creatividad si un trabajo no te sale como tú quieres hay que tener creatividad y buscar cambiarlo o sea buscar la manera de tú buscarlo que sea educativa y que te ayude o sea buscar para mí es importante buscar ejercicios cognitivos que tengan que pensar las jugadoras pero que también te lleven a tu idea de juego de qué quieres hacer tú en la cancha que esos trabajos o esos ejercicios te lleven a esa idea de juego empoderar a las jugadoras motivándolas a ser proactivas o sea de que si hay un problema o un inconveniente que la jugadora sepa solucionarlo y quiera tomar esa iniciativa para solucionarlo que no espere solamente pues que el entrenador lo solucione sino que dé su punto de vista y se exprese de una manera abierta pero para eso tiene que haber una muy buena comunicación entre jugador y entrenador usa un estilo de entrenamiento positivo y de descubrimiento guiado o sea siempre ser positivo de siempre saber que tú llevas el mando de que tú como entrenador tienes la última palabra pero que estás abierto también a sugerencias que al final tú decides quién juega tú decides dónde juega tú decides qué se va a hacer en los entrenos en los partidos pero que seas abierto a las opiniones de las jugadoras y también de tu cuerpo técnico fortalece la autoestima de las jugadoras enfatizando las acciones positivas durante los entrenamientos y juegos recalcar para mí es mucho o es muy importante siempre recalcar siempre más lo positivo ¿no? de que hiciste las cosas bien de que hiciste un buen pase de que hiciste un buen cierre si en algún momento te equivocas no importa la próxima te va a salir mejor este no te tires abajo no agache la cabeza o sea siempre ser de manera positiva para que la autoestima de la jugadora crezca entrenen a la atleta a la futbolista y no a un género o sea busquemos enfocarnos entrenarla en mejorarla en toda la extensión de la palabra pero al fin y al cabo no pensemos que es mujer entrenemos a la jugadora y al atleta estas son frases que dice Mia Hamm que la vimos anteriormente estaba en embarazo dice entrenenos como hombres trátenos como mujeres ahí está entrenamientos fuertes intensos donde exista la disputa donde exista la competitividad pero no nos olvidemos que son mujeres aquí hay una frase de un entrenador que se llama Anson Dorrance es un entrenador americano entrenan Carolina del Norte tienen muchos récords este entrenador fue el primero que ganó el mundial en China 91 el primer mundial y si las mujeres tienen una comprensión superior de que las relaciones humanas son más importantes que el juego en sí con este jugador siempre cuento una anécdota que pasó en ese mundial porque antes de llegar al mundial o mejor dicho ya llegando al mundial él se acerca con una jugadora muy importante emblemática del equipo que se llama Michelle Akers número 10 y entonces le dice Anson Dorrance le dice a Michelle le dice oye ¿sabes qué? mira ahí tenemos un inconveniente un problema de una lesión y yo quiero que tú me juegues en este mundial me juegues en la posición de delantera quiero que vayas y juegues arriba ¿no? creo que me vas a dar buen resultado y por tus conocimientos y por tus condiciones lo puedes hacer muy bien la jugadora lo aceptó y ¿qué haría si eso te hubiera pasado a ti como hombre? pues a lo mejor tomas otra actitud negativa a lo mejor le dices oye ¿por qué no mandas a otra jugadora? porque a mí si yo me siento mejor acá he llegado a la selección o he llegado contigo por jugar de medio campo no ella lo que hizo fue simplemente se enfocó en lo que el entrenador dijo bueno vamos a hacer vamos a buscar mejorar entonces ¿qué hago? esta jugadora lo que hizo fue ver videos de los mejores delanteros de esa época estamos hablando del 90 más o menos del mundial del 90 89-90 entonces ¿qué hizo? ella buscó los videos de Marco Van Basten buscó los videos de Jürgen Klisman el delantero alemán y los de Gary Leinecker el delantero inglés ¿no? jugadores rápidos jugadores Marco Van Basten desequilibrante técnico de buenos movimientos efectivos J. Klisman y Leinecker arriba vio esos videos vio sus movimientos y al final Estados Unidos quedó campeón y la jugadora hizo 10 goles en 6 partidos 10 goles en 6 partidos imagínate y fue goleadora entonces eso la llevó a tomar eso que le estaba diciendo el entrenador de una manera positiva lo convirtió en algo positivo y le buscó el camino a seguir sabiendo ella pues que tenía muy poco tiempo para poder rendir entonces esa es una anécdota muy importante que siempre cuenta ahora aquí es una diapositiva ¿por qué grita mi entrenador? entonces con la femenil hay que tener muy claro con las mujeres o inclusive también con la varonil hay que tener muy claro esto ¿por qué grita mi entrenador? entonces mi grito o la manera como me expreso hacia mis jugadores o jugadoras debe ser el grito negativo es ese que te reclama el que confunde el que te atemoriza el que desanima el que te saca del partido ¿no? el que no te deja concentrar mientras que el grito positivo es el que motiva enseña ubica y alienta entonces ahí les dejo eso porque nuestra manera de expresarnos hacia el jugador pues debe ser una manera o nuestro grito debe ser una manera positiva obvio claro está independientemente del resultado independientemente si se te está dando el resultado si estás ganando si estás perdiendo si estás perdiendo por dos tres goles o lo que pase en ese partido debes tener muy en cuenta este grito ¿no? de una manera que sea una manera positiva y que sea una manera que que le llegue a jugador o a la jugadora de una manera bien por último este Sergio esto es como un resumen de lo que vimos hoy ¿cómo vemos el entrenamiento de mujeres? resulta ciertamente diferente al de hombres la mayor incidencia de lesión así como el papel del ciclo monar fue un papel fundamental en la preparación de las cargas de los equipos femeninos entonces debemos conocer muy bien el ciclo hormonal de cada jugadora para prevenir lesiones y al conocer ese ciclo menstrual hormonal podemos planificar mucho mejor nuestros entrenamientos diarios o nuestros entrenamientos a la semana o nuestros entrenamientos al mes y así tener más claro nuestra temporada y tener menos lesiones por eso debemos ser específicos en los métodos de trabajo para poder trabajar con eficacia y buscar sobre todo la optimización de la salud de las jugadoras y al optimizar esto pues vamos a tener un mejor rendimiento óptimo en los entrenamientos así como en los partidos pues este Sergio esto pues ha sido mi charla ponencia o conversatorio del día de hoy de lo de lo que yo he vivido a lo largo de mi carrera donde de la noche a la mañana me tocó dirigir o entrenar fútbol femenino donde me tocó pues investigar y con el pasar de los días de los meses de los años ir mejorando este mi entrenamiento ir mejorando mi trato con el fútbol femenil y pues hasta ahora gracias a Dios no he tenido ningún problema con ninguna jugadora ya sea a nivel profesional o ya sea a nivel amateur en fuerzas básicas mi comportamiento ha sido ejemplar muy bueno siempre enfocado para mí en la formación y en la transformación de la jugadora o del jugador espero pues señores que esto les haya servido lo he hecho pues la verdad con mucho cariño y pues para seguir metidos en este ambiente futbolístico esperamos pues Sergio que esta no sea la primera sino la primera de muchas más que vengan y antemano pues agradecerte la invitación que has tenido conmigo eso ha sido importante para mí y esto es una manera de seguir creciendo a nivel personal como persona y también como entrenador Sergio ahí te dejo la palabra pues ya hay que dejar de compartir ahí está listo ok aquí le damos paso ya a las cámaras con nuestros compañeros ya sabemos la dinámica de ir escribiendo las preguntas o cuestionamiento que tenemos y desde acá se transmiten a Frankie en este caso Frankie muchísimas gracias todos los días le digo a los profesores que nos ayudan con estas ponencias que si hay algo difícil en el ser humano es el compartir y tú estás compartiendo con nosotros algo muy importante que viene retomando que viene tomando vuelo amplio que es el fútbol femenil fútbol femenino hay varias preguntas nosotros hacemos cinco preguntas y conversamos de dos o tres de ellas y las otras son las preguntas precisas y así se vuelve dinámico y no se vuelve pesado el rato que nos queda el tema más que más nos nos tocan aquí los profesores es lo que tiene que ver con el ciclo menstrual que tú lo tocaste están las tres fases y la pregunta que encaja las varias que hay de la misma si cuando la niña la adolescente mujer presenta su ciclo menstrual primero debe o no debe jugar segundo si el rendimiento es al 100% o que tan cercano está al 100% ok ahora debe o no debe jugar yo creo que pues es todos los cuerpos son diferentes de cada una de ellas y como les llega ese ciclo hormonal o ese ciclo menstrual yo creo que tiene que tener una muy buena comunicación entrenador jugadora y cuerpo médico ¿no? y ella también pues no no hay mejor médico que uno mismo ¿no Sergio? entonces es preguntarle a ella cómo te sientes tú te quiero a ver físicamente psicológicamente cómo te sientes tú del 1 al 10 siendo el 10 el tope máximo siendo el 1 lo menor y ahí depende la respuesta que ella te diga ahora digamos que debe jugar o no eso puede jugar a lo que voy yo es que puede jugar ¿no? eso no le va a afectar en digamos en su ciclo menstrual si tiene su buena alimentación ahora el rendimiento pues ahí en el estudio dice que el 80% tienen un rendimiento normal o inclusive hasta superior porque puede ser Sergio que hay una jugadora que te diga oye ¿sabe qué? porque tiene que haber mucha comunicación y te diga ¿sabe qué? profe tranqui a mí no me pega inclusive a mí el ciclo menstrual como que las hormonas me las levanta y me siento más más entusiasmada estoy más contenta y más echada para adelante y con más incundia déjeme jugar y te da un partidazo te da un gol te da dos goles y es la portera ¿no? pero tiene que haber una buena comunicación para que tú decidas al final tú toma la decisión en base a para mí es importante en base a lo que te diga la jugadora porque tú no puedes tomar una decisión entonces tú tienes tus estudios Sergio y dices bueno nosotros jugamos el sábado y resulta que el sábado es el día que le o el viernes le llegó el ciclo hormonal o ciclo menstrual a mi jugadora no que no juegue no vas a jugar y no vas a jugar y punto no vas a jugar entonces ya se empieza a partir esa comunicación ese diálogo que tú tienes con ella si es importante tú no tomar una decisión a la ligera tener una conversación con ella y hablar en una manera profesional y al final tú tomas la decisión ahora mira hay jugadoras que te hacen un mal partido y resulta que no tienen el ciclo menstrual o te juegan mal porque el fútbol es así entonces es una circunstancia que tú tienes que tener ahí en mente pero simplemente vuelvo y digo tener una buena comunicación y tomar la mejor decisión para el bien común y para el bien del equipo y sobre todo para la salud física de la jugadora ¿no? Sí ahí es donde tenemos que aplicar uno de los principios del entrenamiento deportivo que es el principio de la individualización y ver qué tanto y con qué constancia afecta y de qué forma porque también puede haber una afección positiva como lo decías puede que las hormonas en ese caso desarrollen algo adicional un plus que cuando no tiene su ciclo también nos hablan acá del tema cultural la profesora Isabel participa entonces nos dice qué pasa con las mujeres que se dedican a practicar este deporte fútbol y se enfrentan dificultades a dificultades culturales y sociales para crecer como deportista pues mira ahorita gracias a Dios gracias a Dios Sergio y a todos el fútbol femenino ha tenido mucha expansión y ya no se ve de la manera que antes se veía como en mis inicios porque fue muy difícil yo cuando tenía mi escuela y cuando empecé con el grupo femenino pues había papás inclusive amigos míos que jugábamos cascariábamos y me decían no yo es que yo a mi hija yo no la mando a hacer yo no la mando a entrenar eso se ve muy feo eso corriendo y pegándole un balón y llega toda sudada ahora no a mí no me gusta pero ahorita el fútbol el fútbol ha cambiado mucho y aunque todavía hay barreras ¿no? sí hay barreras pero ya menos barreras yo lo que le diría es que pues la jugadora que quiera que de corazón quiera practicar que quiera ser una jugadora profesional pues tiene que tener seguridad seguridad en sí misma sin importar las barreras que vaya a tener en el fútbol femenino porque puede tener y seguramente va a tener barreras mucho más adelante ¿no? ejemplo va a tener barreras de un entrenador que no le gusta su manera de juego que no no le cuadra y tiene que superar eso y tiene que esforzarse a diario va a tener este barreras de a lo mejor que tiene inconvenientes con ciertas jugadoras o otro tipo de barreras pero tiene que tener seguridad en sí misma y si eso es lo que verdaderamente quiere pues no le importe lo demás o sea le importe es lo de ella y no le está haciendo daño a nadie se enfoque en lo que ella quiere en su carrera y para adelante y o sea primero ella yo lo que le digo a mis jugadores inclusive a mis jugadoras primero eres tú segundo eres tú y de tercero eres tú y ya después tú y de quinta tú entonces así tiene que ser o sea tiene que tener claro lo que ella quiere sin importar lo demás no pasar por encima de nadie o sea el respeto siempre es importante pero perseguir sus sueños y perseguir sus objetivos aquí por aquí tenemos en Instagram no sé si reconoces este nombre Valentina Oviedo claro está la flaca la flaca la flaca ahí en un par de fotos estuvo ella y la metí en unas fotos que bien que bien sí aquí todo el cataclón ha estado con nosotros sí 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 oye Frank no le ha tocado fácil ya no le ha tocado fácil porque es que Sergio siempre bueno es hija de Frank Oviedo entonces exacto eso te iba a decir sí entonces no solamente fuiste futbolista sino que fuiste uno de los futbolistas ganadores de nuestro país de una generación que nos llevó al exterior y nos abrió las puertas fueron ustedes los que nos abrieron esa puerta al exterior fuera de la historia del pibe y bueno y es un cuento para contar largo pero tu generación fue la que nos expande a nivel internacional y mira pues a lo mejor puede sonar no sé como muy egoísta puede ser no lo sé pero yo creo que de los jugadores que abrimos el mercado del fútbol mexicano acá en México puedo decir que fue Franky Oviedo Miguel Calero y André Chitiba nosotros fuimos los tres primeros jugadores pues que que nos fue bien que triunfamos y que digamos abrimos más fuerte porque anterior anterior a a que viniéramos nosotros vino vino este Leonel Álvarez vino a jugar al Veracruz al Veracruz perdón René Higuita estuvo jugando en el Veracruz Alessi Mendoza Asprilla Miguelón Asprilla estuvo jugando en Santos pero pero nosotros cuando llegamos acá y tuvimos los torneos que tuvimos pues abrimos la puerta Miguel Calero es ídolo recontraídolo en Pachuca tiene estatua antes de entrar a la ciudad Chitiba ya se quedó a vivir allá pues a mí no me han hecho estatua todavía eso sí acá sí no tengo una estatua hermano pero pues yo creo que la estatua mía es el cariño y el amor de la gente eso para mí es importante que todavía la gente me recuerda estamos hablando de hace 20 años que yo jugué acá en México y todavía la gente se recuerda del Flaco de Oviedo de sus cosas que hizo y eso es muy gratificante y ahí viene el otro punto por eso saludaba aprovechaba a Valentina y te preguntaba por ella ese es el peso bravo que tiene que trabajar ella día a día soportar para poder seguir triunfando padre y entrenador llego a la cancha me encuentro una práctica muy buena llego a la casa felices todos al otro día vamos a practicar de esas prácticas que uno no quiere volver a recordar casualmente una incidencia con mi hija como jugadora llego a la casa y que sucede no es que mira esas son cosas que ya las tenemos muy claras yo por ejemplo a mí tengo digamos un sueño y me encantaría yo mediante hombre poderlo cumplir no sé si a lo mejor no estoy no estoy muy enterado de historia pero a lo mejor ya hay otros entrenadores que los pasó y lo cumplieron a mí me encantaría dirigir a mi hija de manera profesional o sea yo sentarme en mi banquillo profesional y tener como jugadora Valentina Oviedo sería algo muy lindo pero yo siempre hablo con ella y tenemos muy claro y hemos sabido separar muy bien nuestra vida privada nuestra vida social nuestra vida de casa a nuestra vida cancha nuestro trabajo y yo con ella cuando ha tenido partidos muy buenos donde ha salido figura donde ha tenido partidos flojos yo siempre he tenido tacto para poderle hablar a ella de una manera bien y que le llegue y ella también la verdad me ha escuchado porque es que es muy difícil y muy jodido que tú le hables tú sabes porque tú como entrenador tienes a los hijos y pasa siempre y entonces tú llegas y le dices al hijo ¿por qué no corres? ¿por qué no te moves? ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces una diagonal? ¿por qué no le pegás al arco? y entonces el hijo te dice ay pero es que yo hago todo eso es que usted solo ve lo malo es que no nunca acepta pero llega otra persona y le dice lo mismo y él dice no, sí, tenés razón sabes que sí lo voy a hacer sí lo voy a hacer no, gracias gracias por lo que me decís no, no, sí y así pasa pero con Valentina digamos ella no ella ha tenido una maduración muy grande y ha aceptado cuando yo le digo las cosas positivas y cuando no las negativas sino las cosas que ella tiene que mejorar y a ella le ha tocado puedo, te digo duro porque como ella lleva el apellido mío entonces dice ella juega ahí es porque es hija de Frankie Oviedo ¿no? ella es titular porque es hija de Frankie Oviedo ella va a la selección porque es hija de Frankie Oviedo obviamente Sergio pues es un plus es un plus y ahora pues ella no se va a quitar ¿cómo se llama usted? Valentina Restrepo sí tiene que trabajar con ello claro este pero ella ella tiene que vivir y saber convivir con ese apellido y saber que no le van a regalar nada pero que sí vea va a tener los ojos siempre encima y que la van a ver entonces van a decir vea esa es la hija de Frankie Oviedo ah a ver veo ah no si juega ah Blanca juega es calidosa sí, sí juega pero va a tener así los ojos y ella ella lo ha sabido manejar y sabe que se tiene que exigir y que tiene que entrenar muy fuerte yo también tengo un hijo tiene este Junior ya 14 años y es lo mismo lo de él lo mismo entonces cuando él Dios mediante llegue a a jugar a amateur profesional élite entonces él es más jodido ¿por qué? porque es que él se llama igual que yo y entonces cuando él le digan a ver tenemos al jugador aquí Frankie Oviedo y entonces por ahí alguien diga uy Frankie Oviedo es que me suena es que no jugó fútbol y por otro no, se jugó tenis no, se jugó fútbol ah, se jugó fútbol en México y todo el hijo entonces él también le va a tocar jodido claro difícil aquí hay otro punto el cuarto y nos hablan y nos tienes un consejo si tú tienes en este momento la pantalla en vez de tener todos estos profesores que también son padres solamente está lleno de padres ponte en ese en ese ejemplo ¿cuál serían tus palabras para aquellos padres y que permitan a que sus hijas ingresen al mundo del fútbol sin importarle edad? sí, no que para mí es importante la oportunidad que le den la oportunidad si verdaderamente quiere la niña practicarlo si quiere tener esta posibilidad porque es que no es solamente papás no es solamente que la niña vaya y le pegue un balón corra y se vaya y sude no es que la niña interactúe que la niña se pueda soltar mucho más yo te voy a contar este caso que me pasó cuando yo inicié mi escuela de fútbol y es primera vez que lo toco y que se me viene aquí a la mente en este momento a mí me tocó equipo femenil y me llegó una niña con muchos problemas una niña muy aislada una niña con la niña tenía una enfermedad que se aislaba que empezaba a hablar solita que llegaba y se hacía se acurrujaba así y se quedaba así media hora y cuando era la hora de entreno salía a la cancha entrenaba volvía y se iba y era una niña que tenía inconvenientes de su personalidad no interactuaba no socializaba no hablaba y en el paso de los días empecé yo a hablar con ella me hice muy amigo de la niña y la coloqué de portera imagínate portera y al principio pues le metían 15 goles 20 goles pero a medida que la niña y que yo empecé a entablar un lazo de amistad con ella y con las jugadoras donde les dije vamos a respetarla vamos a escucharla vamos a ayudarla se empezó a hacer un lazo de amistad muy grande y la niña al cabo de 3-4 meses fue increíble el cambio es una niña que evolucionó y que inclusive fue considerada y fue llamada ya a una selección estatal una selección fue llamada a una selección a una preselección valle como una preselección antioquia imagínate se soltar poder ser escuchada porque muchas veces pueden haber niñas que pues que buscan el deporte o buscan un medio de poder expresarse de una manera abierta y ese y el fútbol puede ser un conducto para que la niña se pueda desenvolver de una buena manera y pueda ser mucho mejor ya en el estudio pueda tener mucho mejor calificaciones se pueda aportar de una manera mucho mejor en su casa ¿por qué? porque nosotros como entrenadores estamos muy al pendiente de ella de su dialecto de cómo se comporta de qué es lo que hace y estamos formando y la niña al estar diario contigo pues se vuelve ya como su segunda casa entonces a esos padres pues que le den la oportunidad de poder conocer este deporte porque es un deporte que engloba muchísimas cosas más no solamente deportivas sino también en la parte humana entendido hoy en Colombia hoy 15 de mayo en Colombia se celebra el día del profesor Frankie feliz día hermano igualmente feliz día para todos yo no sé si en Ecuador también y si no de todas maneras el día del profesor es todos los días nosotros todos los días nos despertamos y cerramos los ojos pensando en nuestros alumnos en el qué hacer en cómo resolver en cómo motivar en todo ese proceso de enseñanza que dura toda la vida de nosotros cuando decidimos ser profe por el primer día ya es para toda la vida puede que lo ejerza en este momento no pero uno nunca deja de ser profesor termina siendo hasta el último momento Frankie muchas gracias muchísimas gracias te cuento algo hoy afortunadamente tuvimos una entrevista radial con el grupo de Múnera Isma de Medellín y nos invitaron a un seminario que empezará de este lunes al otro y bueno ya por el interno hablamos y coordinamos agenda a ver si haces parte con el profe Montoya con Wilma Rondán con el profesor Pablo Cardona voy también yo en esa coordinación del evento y extiendo la invitación a todos los profesores que en este momento están en la sala y los que están en Instagram a estar pendientes de la publicación de fechas y horario de ese nuevo tema que Academia Fútbol como página le brinda a los entrenadores docentes dirigentes fisioterapeutas médicos deportivos para que en esta época y después de que podamos retomar sigamos en la capacitación continua yo creo que la capacitación continua Frankie es prenda de garantía para los procesos de formación que dirigimos nosotros si así es no así es este yo creo que de lo positivo Sergio de este virus o de esta pandemia o de esto que ha pasado es que nos ha podido llevar a otros caminos como es este de la plataforma Zoom de poder tener estas charlas estos conversatorios de poder estar este ampliando el conocimiento de este maravilloso deporte del fútbol porque como ves hay muchas invitaciones a estas plataformas de Zoom a estas conferencias de España de Ecuador de todo lado y nos ha ayudado pues a a conocer mucho más de este deporte y a poderlo entender mucho más y todavía falta muchísimo más camino por recorrer en este aspecto pues de nuevo darte las gracias Sergio la verdad espero haya sido una charlamena que los participantes ahí hayan quedado con algo eso es importante para mí super interesante super interesante yo sé que los profesores retomaron nosotros tenemos como dinámica Frank y te cuento tenemos como dinámica que después de la ponencia este video se graba se sube en la plataforma youtube y después a ellos se les a través de la de sus coordinadores de zona de cantores de distrito le enviamos un formulario con cinco preguntas de la ponencia siempre y ellos la diligencia eso queda en un formulario de google y no solamente es oír y ver oímos vemos repasamos y las preguntas tienen siempre una una intención de ver la atención que prestaron realmente los profesores que no solamente fue quedarnos aquí una hora mirando sino realmente captando y tomando esas enseñanzas que ustedes nos comparten como expositores voy a subir acá nuevamente denme un segundo voy a subir la la diapositiva como les dije al principio de la de la charla denme un segundo que está leyendo ven acá recuerden que tenemos un cupo para ustedes en el primer congreso mundial online en ciencias de la educación física deportes y recreación el congreso nos contacta nos regala un cupo lo vamos a regalar a ustedes recuerden los pasos para poder participar por ese cupo seguir la cuenta de academia fútbol después de seguir la cuenta diligenciar el formulario que solamente tiene tres ítems nombre correo electrónico número de whatsapp en el número de whatsapp recuerden siempre incluir el código del país para poder quedar contactado con ustedes toman una foto de las ponencias que llevamos esta semana que son cinco la que quieran la suben en su perfil nos taggean taggearnos es colocar en su comentario arroba academy fútbol y el comentario que quiera ubicar y dejar la foto de aquí hasta el lunes el lunes la charla que sigue que es de tema arbitral de actualización arbitral y pedagogía arbitral daremos a conocer el ganador el ganador lo van a asignar ustedes mismos va a haber un número en una tabla de excel donde los que se registran cada uno al azar que registran un número valga la redundancia y uno de ustedes que están ahí profes son los que van a dar el número del ganador ya al ganador internamente lo contacto le hago entrega de su inscripción y creo pues que un congreso mundial Frankie no está de más para nosotros ¿qué pensabas? no maravilloso maravilloso el poder asistir y el poder seguir tomando todos estos cursos son pues son aprendizaje la verdad entre más entre más tengamos de esta calidad de cursos pues va a ser mucho mejor para cada uno de nosotros para seguir cada día aprendiendo muchísimo más de este deporte ¿no? y como estamos transmitiendo en simultáneo para el Instagram Live les digo a nuestros seguidores en Instagram que para ellos también viene una sorpresa no en ese seminario ese seminario ya tiene dueño que es nuestros profesores de Ecuador uno de ellos pero viene otro cupo en un evento internacional también de alto nivel este es el momento donde yo a los participantes les quito el bloqueo de sus audios y es el momento donde nos despedimos nos saludamos y es un momento muy agradable Frankie no es un desorden simplemente que aquí donde todos nos saludamos yo agarro y saludo a Leonardo Aquiles empiezan a saludarnos por la pantalla Giovanna tómenle foto a ese señor un saludo para Hitler Perea el profe de acá de calceta Juan Macías claro que sí un saludo para un franquio Guido Franqui te está saludando por la mañana Juan Macías Manaví la potencia Franqui Guido para Ángela Avellán la selección de Colombia de esa época al pie Valderrama a todos ustedes muchas gracias al profe Franqui por su aclaración del fútbol femenino cambie y siga cambiando chao a ustedes Santana María Ecuador Rafael Manaví muchas gracias a todos muchas gracias gracias por todo muy bien profesor Franqui gracias excelente excelente buenas buenas Fabián un saludo buenas tardes después de saludar muchas gracias 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 profe por todo gracias un gusto saludos saludos a todos la tarde que siempre está con nosotros ven excelente ponencia compañero Carlos Alaba no falta ningún día Carlos la ponencia Franqui ese es uno que puede ganar si se sube las pilas pero la situación es por la ponencia Víctor Hugo para Jerónimo Catagua desde Cruzita profe Hitler Antonio Mora Ángela Avellano Diego Jorge Jorge Manuel Enrique Rubén Javier Javi Juan Garce Florentino Washington Saludos la profe Mariela la profe Angélica muchas bendiciones que tengan un feliz fin de semana muchas gracias profe Jorge muchas gracias profe Jorge Rubén Muñoz el día lunes Dios mediante muchas gracias saludos Juan Washington Sergio Bernardo Isrago Flavente la profe Angélica está por acá profe por el taller Henry el lunes el lunes el mismo de lunes dentro de la red vamos a dar indicaciones a todos los demás que el profe Retrepo Carmen Manaví Teresa Moreira muchas gracias también por la invitación en Instagram saludos a todos la Juan Macías profesor Alexander un saludo grandioso por ahí un abrazo Génesis la profe Génesis Frankie la reunión a las 3 y la profe Génesis se conecta desde la 8 de la mañana para que sepa como se ríe muchas gracias está ahí Johanna también que se está riendo es el video quiero que te vea bueno Frankie por el interno te saludo te voy a llamar por whatsapp dale bye 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 a todos luego 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 el profe en Instagram para toda la gente en Colombia les gusta mucho